¿Te acuerdas que me vendiste este? Ah, sí, eres el obsesionado con Chucky Vengo a regresarlo ¿Por qué? Es que habla y ni tiene pilas En vez de quejarte deberías agradecer ¿Qué no entiendes? Que está embrujado ¿A poco crees en eso? Desde que lo compré pasan cosas raras en mi casa ¿Cómo qué? Se escuchan pasos en la noche y se caen cosas ¿Tú le estás de haber hecho un conjuro? Claro que no, por eso te lo traigo ¿Y es lo único que vas a devolver? No, aquí está el ticket ¿Qué tanto compraste que está así? Son más cosas Ya me di cuenta Es que sí soy fan, bueno, era Ni en quincena cuando voy al súper me dan un ticket así Entonces sí me va a hacer la devolución ¿Traes todo lo que dice aquí? Sí, nomás no te vayas a asustar A ver ¿Qué es todo esto? Con razón no hay nada de shock en la tienda, todo lo tienes tú Pues aquí está, para que ya no se ande quejando Nomás porque ya está todo enchamucado ¿Dónde se lo dejo? No sé si aceptártelos Te doy esta monster si me aceptas todo ¿Es la de colección? Sí, aceptas Aquí tienes tu dinero Ah, quiero una paleta Ya vas a empezar a pedir A mí también se me antojó esta Ay, qué padre está, agárrala Gracias, ma Aprende del Miguelito que escoge mejores cosas Pero si te enseño cosas más caras, te enojas No me cuestiones, nomás de que no tienes buen gusto ¿A poco no está padre? Pues como ya casi entramos a la escuela, quiero este cuaderno Es cierto, a mí me gustó este Bueno, nomás porque son cosas de la escuela Y ese milagro que agarraste algo normal ¿Qué tiene? Ahora todo me criticas Ya, pues, ma, también me voy a llevar este marcador Ah, es cierto, no me acordaba Yo quiero esta crayola Qué bonita está, sí te la voy a comprar ¿De dónde sacaste eso? De la sección de hijos favoritos Ah, con razón no hayan nada, mi hijita Síganse burlando de mí, ya abrí los ojos ¿Que estabas dormida o qué? Ay, Miguelito, tú siempre tan gracioso No quiero nada, mejor, ya vámonos Espérate, acabo de hallar algo ¿Qué encontraste? Una cachetada, hace mucho no las veía Están bien ricas, agárrala Yo también quiero una Con gusto Ese es el niño rata Sí, ¿qué hace aquí? Qué bueno que los veo ¿Qué andas vendiendo o qué? Nada, son invitaciones para que vayan a mi fiesta Tengan ¿Y qué vas a dar de comida? Color Burgers De hecho, hay un premio para el mejor regalo ¿Qué vas a dar? Mucho dinero, allá los veo Adiós Tenemos que ganar Vamos a buscarle algo, pues ¿Qué encontraste? Nunca vas a adivinar Yo no sé qué llevarle Busca bien, ándale Ya sé que le voy a comprar ¿Qué es? No te voy a decir, pero de seguro gano Ya, hay que irnos Qué bueno que llegaron ¿Cuál es el regalo que va ganando? El del Ricky No sabíamos que iba a venir Ya estuvo que perdimos ¿Qué te dio? Un carro ¿De control remoto? No, un Tesla ¿Ustedes qué me trajeron? Te traje este audífono Porque sé que no cualquiera te queda Me gusta, pero me estás diciendo orejón Yo te traje este cepillo de dientes, ten Oye, esto sí ya es burlarse de mí Es cierto, mejor le hubieras traído algo de su tamaño ¿Cómo qué? Pues un escobo Ma, ¿por qué llevas tanto papel? Es que se va a acabar ¿Qué no ves que es el fin del mundo? Es solo un virus que se va a ir en una semana Tenemos que estar prevenidos ¿Y si compras más comida en lugar de llevar tanto papel? No, papel es lo único que necesitamos Y no me cuestiones que soy tu madre Unas orejitas de perdida ¿Crees que eso nos va a salvar? Tan siquiera no me voy a morir de hambre A ver cómo te defiendes de los zombies con eso ¿Qué zombies? Tú no sabes lo que se viene Ya vámonos, me van a creer que estás loca Hogar, dulce hogar ¿Viste lo que dijo el presidente? ¿Qué dijo? Que va a haber un encierro porque hay una pandemia mundial Te dije, pero me tachabas de loca ¿Y ahora qué vamos a hacer? Primero te voy a desinfectar ¡Maya! Listo, ya andas limpio Me pusiste un montón Me lo vas a agradecer A este punto te vas a volver loca, amorita vengo ¿A dónde vas? A Luxo, por algo de comer, no aguanto Pues te tengo malas noticias ¿Más? Sí, con el encierro ya no podré trabajar ¿La empresa cerró? Sí, ahora no tenemos dinero para comer ¿La empresa cerró? Sí, ahora no tenemos dinero para comer Ah, pues hay que comer papel de baño con catsup Deja de burlarte que se te va a ofrecer No es cierto porque ni comida hay Por suerte pensé en todo y tengo la solución A ver, ¿cuál? Encargué todos estos cubrebocas ¿Para qué tantos, ma? Porque los vas a ir a vender afuera del Oxo Hace mucho calor Ve ya, ándale Está bien, nomás porque quiero comer Y te pones un cubrebocas tú también ¿Por qué no mandó a la Ana Castrosa? Todo lo chafa a mí ¿A dónde fue el Miguelito, ma? A trabajar afuera del Oxo ¿Lo mandaste de vagabundo? No, fue a vender unas cosas que le encargué ¿Quiere uno? Sí, por favor, con eso de que ahora es obligatorio Aquí está ¿Cuánto es? 100 pesos ¿Que son tejidos a mano o qué? Si no puede pagarlo, devuélvamelo Sí puedo, pero es una estafa Con 100 pesitos puede salvar su vida Parece que no le importa Y a ti tampoco, ni traes Lo va a querer porque ya casi cierro, ¿eh? Sí, ¿ya qué? Ya se tardó mucho que la esté vendiendo Mira, ma, vendí todos Te dije que era un buen negocio ¡Te pegaron el virus! ¿Qué me vas a hacer, ma? Ahora vas a estar en aislamiento ¿Qué preparaste, ma? Para ti nada ¿Y eso qué es? Pastel de limón para vender No me digas que yo tengo que ir a ofrecerlo ¿Adivinaste? Ni para qué hablé Si vendes todo, te voy a dar de lo que ganemos Bueno, ¿y a qué? Ten Ya sé qué voy a hacer Ahí vienes tú otra vez Le vine a vender algo Si tú estás vetado de aquí, ¿qué no te acuerdas? Qué enfadosa es, por eso la de la otra tienda vende más Ya dime qué traes para que te vayas Le traigo pastel de limón para ver si quiere vender aquí en la tienda ¿Tú lo hiciste? No, mi ma Nomás me dan ganas de probarlo porque no lo hiciste tú Agarre un poquito, tenga A ver, déjalo, pruebo Si le gusta, tiene que comprar Oye, qué bueno está A mí me encanta Solo que me salió un pedazo como quemadito A lo mejor mi ma le puso oreo No creo, sabía muy agrio Es cierto, no eran oreos ¿Y qué es? Esta ratita tatemada Eso me comí Sí, y hasta se chupó los dedos ¿Qué nos encargó mi ma? No me acuerdo Solo sé que nos dijo que nos regalaba lo que sobrara Creo que era un aceite Es cierto, de este, ¿verdad? Sí, ahora voy a escoger algo para allá irnos ¿Y yo qué? Tú nada, yo fui la que me acordé del aceite Y yo supe cuál era y lo traje Nomás digo que yo agarre un kinder y ya me voy Dame el billete y yo lo voy a pagar Estás loco, nomás quieres la feria Pues claro, me lo merezco ¿Qué acabas de hacer? ¿De qué? Rompiste el billete a la mitad, menso ¿Qué hacemos? Ahora sí muy asustado, ¿no? Pues así como está no vamos a poder comprar ni el aceite Todo por tu culpa ¿Qué andan haciendo esos chamacos? Lo voy a pegar con un chicle, a ver si funciona Qué asco, no quiero ni ver Ya lo arreglé Vamos a pagar, pues ¿Me tienes que dar kinder, eh? Sí, pero ya vámonos ¿Buenas qué sería? Esto Muy bien Que no nos diga nada Tenga Que lo disfrutes, ten ¿Por qué lo rompe? Es lo que tú hiciste con el billete Pero yo lo pegué con un chicle Es cierto, ahí te va uno ¿Cuál es tu juego favorito? El de Zelda y el tuyo También, ¿verdad? Que está bien padre Yo conozco a alguien que le gusta tanto que hasta vivió en una ¿De qué hablas? Del cheloscuincle cuando lo metieron a la cárcel Ah, es cierto, lo tenían en una celda Pero de esa celda no hablamos Entonces, ¿de cuál? Del juego, ¿qué no lo conoces? Claro que sí No te creo, a ver, demuéstralo Espérate, voy a ir al baño Va a todos lados, menos al baño Ya sé, a ver con qué sale Buenas, ¿en qué te ayudo? Quiero todas las cosas que tenga de Zelda Sí, tengo varias, te las traigo Sí, por favor Mira, ahí viene el Miguelito ¿Cómo te fue en el baño? Perfecto, ¿ya quieres que te muestre que sí soy fan? A ver, soy tan fan que siempre cargo conmigo mi cuadro ¿Cómo se llama ese? Elfa, ¿qué no? Se nota que le sabes Y eso no es todo, hasta tengo el juego ¿Y ya te lo pasaste todo? Si es tan fan que nos diga cómo termina Pues con los créditos Un verdadero fan lleva su ocarina a donde vaya ¿Hablas de esto? Sí, ¿sabes tocarla? Claro, deleítanos Buenas, vengo por unos ganchos que viene el anuncio Ah, ¿los que tenemos en oferta? Sí, voy a llevar unos Aquí tiene Los quiero para mí, no para las Barbies Pues usted también, ¿qué esperaba por 10 pesos? Ma, creo que eso es puro gancho para que vengas a comprar Pues sí, que no estás viendo Sí, pero hay que aprovechar ya que andamos aquí Adelante, tienen mucho que ver Qué barato está todo aquí Ahora sí nos vas a comprar cosas Espérate, na castrosa, no seas lángara Sí les voy a comprar, pero que no pase de 50 pesos Qué poquito, mejor me hubiera quedado en la casa Si el Miguelito no quiere los 50 pesos, dámelos a mí y ahora tengo 100 Era broma, sí los quiero Síguele de bromista, pues Dejen de pelear y vean lo que encontré ¿Qué es eso? Una máquina de coser Pensé que eran más grandes Está en 199, tampoco puedo exigir mucho Lo único que vas a coser ahí es ropa como esta Y tus calzones trozados también Está en 199, tampoco puedo exigir mucho Lo único que vas a coser ahí es ropa como esta Y tus calzones trozados también Cállate, Manu, grites Y si sigues volando te prendo el micrófono No, ya, mejor vamos a ir a ver qué hallamos Sí, ahorita venimos Veo puras cosas que quiero, pero que no necesito Hallaste algo que te guste No, ¿y tú? Sí, vamos con mi ma Bueno Ma, mira lo que me hallé ¿Qué? ¿Es un trompo? Sí, me lo compras, están a 25 pesos Está muy caro, agarra otra cosa Sí, hasta tiene descuento, están a 2 por 50 Uy, qué oferta, una garra 10, ándale Es muy buena oferta lo que dice el Miguelito, ma ¿Por qué? Es que están a 2 por 50 Compras 2 y te llevas 50 Es cierto, hasta los podemos vender No sé qué harían sin mí ustedes ¿Qué? Si nomás estamos proponiendo un negocio Sí, mente de tiburón, ma De pez hueco, dirás Tan siquiera cómprame uno Bueno, ¿tú qué llevas? No hay nada que me gustara Yo encontré una muñeca que te va a encantar A ver, ¿cuál es? Esta la vi, se me figuró mucho a ti Y te la quiero regalar Pero si está bien fea ¿Por eso?